La ciudad de Miami se está convirtiendo por excelencia en la ciudad de los millonarios y multimillonarios del planeta Tierra. Empresarios de alto nivel, deportistas de alto rendimiento están viendo a esta ciudad para invertir sus monedas y sobre todo en el mundo inmobiliario. Por eso es que no es sorpresa que aquí se construyan tantas propiedades de lujo alrededor de precios inimaginables, como lo vimos en este video de aquí, haciéndose primer tour de tres propiedades interesantes, hablamos de muchos temas inmobiliarios y quiénes son las personas que se permiten vivir en este tipo de apartamentos tan lujosos, que superan los millones de dólares, no solo en el costo para comprarlos sino en la manutención del mismo. ¿De dónde saca la gente tanto billete en esta ciudad para poder permitirse estos lujos? Vamos a tratar de responder esa pregunta en el video de hoy mientras visitamos otros tres apartamentos que nos van a hacer volar la tapa del cerebro. Empezando por la más barata, un apartamento de alrededor de un millón de dólares en el puro centro corazón de Brickle, Miami. Otro apartamento, una aventura de cuatro millones de dólares y terminando en un ultra apartamento de lujo, la torre más lujosa de la Florida. Ahí conoceremos un apartamento de, ojo a la cifra, 16 millones de dólares. En una torre donde su penthouse cuesta casi que 50 millones de dólares. ¿Por qué es tan caro ese apartamento? ¿De qué se compone? ¿Qué es lo que allí esconden? ¿Y cuál es el estilo de vida de la gente que se puede permitir esos precios? Acompáñadme en el video de hoy. Este video lo vamos a hacer en compañía de una querida amiga que voy a dejar que ella se presente solita. Mi nombre es Caterina Santana, yo soy broker asociada de la compañía Capital International Realty. Soy CEO del team Santana Sales Group. Creo que estamos en buenas manos. Comencemos con este recorrido. Vamos a ver entonces la primera propiedad. Piso 23, nos están esperando. Hola Juan. Querida. Bienvenido a Brickell. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Primer apartamento. Así es, vamos a empezar el tour por esta belleza en el corazón de Brickell. Tiene algo muy particular este apartamento, Juan, es que tiene un den y dos puestos de estacionamiento, cosa que no es muy común en Brickell, pero que la gente le encanta. Claro, tener dos estacionamientos no es así nomás, ¿no? Casi todos vienen con uno solo. Con uno solo, o tienes que comprar el segundo, o solamente vale parking, hay muchos que ni siquiera vienen con estacionamiento. Y bueno, lo más lindo que tiene este apartamento es Juan, la vista. Increíble, esto sí es puro corazón de Brickell, así en pleno pleno. Puedes llegar del centro comercial, que es Mary Brickell Village, directo a la unidad. No tienes, sales del supermercado Publix, te montas en el ascensor y llegas a tu casa. Claro, o sea, si se lo envió a uno un tomate, baja en el ascensor, lo compra y se sube en el ascensor. No necesitas salir de ninguna parte porque estamos sobre el centro comercial con ese ascensor exclusivo para los residentes, nada más. Y la vista panorámica de Brickell, que es una belleza. Y además es que se ve un poquito el agua también, ¿no? Exactamente. O sea, que podríamos decir que este tiene vista a ciudad y vista al mar de alguna forma. Si lo vemos desde aquí, se puede ver toda la perspectiva de la vista, que es literal casi que 180 grados de puro Brickell en frente de nosotros. Y es una terraza bastante amplia, también no sé si te diste cuenta, generalmente son balcones súper pequeños, aquí te da espacio para colocar mobiliario y disfrutar tu café en la mañana con esta vista. Claro, tiene aquí un buen sofá, una buena mesa, otro buen sofá y hasta una planta uno puede poner aquí su ven verde. Te preguntarás, bueno, ¿quiénes viven acá o quiénes invierten en esa zona o cuáles son esos millonarios o multimillonarios que están aquí en Miami? Tenemos recientemente a Ken Griffin, que es el CEO de Citadel y Citadel Securities. Esto es una compañía de fondos de inversiones alternativos. Este señor tiene un patrimonio de más de 30 billones de dólares. Mudó sus compañías de Chicago para acá para Miami. Está incrementando muchísimo lo que es el valor de la ciudad. Él ve Miami aquí a 50 años, ya en este momento lo llaman el Wall Street del Sur, pero de aquí a 50 años dice que se va a referir como se refiere en las finanzas en New York. Entonces esto da un posicionamiento súper importante a la ciudad en general y especialmente a esta zona que se fabrican, que es el corazón financiero. Es el segundo más importante en Estados Unidos después de Manhattan. Bueno, pues yo quiero ver entonces la habitación principal. Van, vente por ahí. ¿Dónde duerme la persona que compra un apartamento de esto? Solo alquila. Bueno, antes de ir a la habitación principal, pues sala comedor con un televisor aquí. Miren, así está la distribución de la cosa. La cocina allá. Listos para el cafecito matutino. Justo todo enfrente del lugar donde se toma dicho cafecito matutino. Y por aquí a la izquierda, ¿sí o no? Sí, correcto. Aquí tenemos el cuarto principal. Este cuarto es muy cómodo, además que es bastante amplio. Generalmente los apartamentos en la zona son muy reducidos los espacios. Fíjate que aquí tenemos unos muebles bastante grandes y todavía queda muchísimo, muchísimo espacio. Eso es verdad, porque los condominios normalmente el espacio es bien reducido y como que todo encaja perfectico, pero aquí esto es una cama kinga. Correcto. Sí, sí, los muebles son bastante. Tienes dos mesas de noche que muchas veces no te da espacio para colocarlas. Y son mesas de tamaño también interesante, ¿no? Esta propiedad está decorada por una famosa marca de muebles que se llama Artefacto, que es brasilera. Es una de las más top de aquí en Estados Unidos que se usan en este tipo de propiedades de lujo. Ven para aquí. Quiero mostrar, miren el interior de estas cabezas. Esto está... Es una belleza. ¿Esto qué material es? Es como una gamosita, ¿viste? Como una gamosita, ¿no? Qué hermosa. Súper suave. Súper delicioso colocar la ropa ahí. Claro, se nota que tiene diseño. Eso está como con sus detalles, ¿no? Ustedes saben, así, detalles de fina coquetería. Esto yo sé que es, esto es el control de las persianas. Sí, correcto. Esto es para subir y bajar, así que las persianas son automáticas con control. De este lado tienes el walk-in closet, que es bastante amplio también para lo que es la zona de brickel en este tipo de apartamentos. Claro. Y el baño principal lo tienes justo aquí al salir. Ah, no, yo con las cositas que tengo me sobra el espacio aquí. Si es una pareja, pues el hombre podría poner en este cajón sus cosas. Y lo demás para nosotros. Y el resto, ya ahí le caen los zapatos a la señora. Tiene un baño pensando en parejas, que eso está muy bien porque uno se da cuenta de una, ¿no? Los dos ladamanos, para no hacer fila que uno se esté lavando los dientes y el otro le esté golpeando la puerta. Tenemos entonces el den en la entrada, que es el espacio adicional que te comenté. Aquí pudieras colocar una oficina fácilmente. Sí, claro. Tienes de este lado lo que es el aire acondicionado, ya el equipo como tal. Es aire central. Ya el equipo con el calentador. Estamos en Miami, así que se desoperando constantemente, ¿no? Constantemente, sí. Aquí tenemos un maletero, o sea, un closet adicional de desahogo, que no es muy común tampoco en estos apartamentos. Y de este lado, bueno, el lavador y la secadora. Aquí hay otras dos habitaciones que están una aquí y la otra allá. Y de este lado tenemos esta habitación de visita que tiene un balcón. Muy grande también, mira. Que tampoco es común. Sí, está bien espacioso. Tiene entonces un balcón privado con su vista independiente y está también la vista por aquí, igual que la del balcón. Eso está muy grande. Muy linda, sí. Y bueno, su closet también. Su closet, que también está espacioso. Sí, para ser de una habitación. Tiene ahorita maletas y cosas guardadas, pero usted se lo imagina bien organizadito y todo, y ahí también caben todas las cosas. Hablemos de precios. Ok, bueno, te cuento, Juan. Este departamento está a la venta actualmente en $950,000. Esta unidad es una de las más grandes, de tres habitaciones, con dos baños más el DEN. Y si te preguntas por cuánto se pudiera alquilar, aproximadamente como en $7,000 al mes. Este lo están vendiendo amoblado o no amoblado. Sí, se puede negociar exacto los muebles, además que está perfecto, no está como con los muebles a la medida. Sí, no, es muy divino. Por ejemplo, amoblar con esta marca. Con esta marca, este apartamento son alrededor de $120,000. O sea, lo que vale un apartamento en la mayoría de países del mundo, solo en muebles. Sí, solo en los muebles. Increíble. Correcto. Digamos que yo tengo el millón de dólares y lo compro en efectivo. Ya, no necesito hipoteca, no necesito el banco para nada. Tengo aquí los $950, toma, lo compré. ¿Cuáles son esos gastos mensuales? Tenemos lo que es el condominio o las expensas o el mantenimiento, como se puede llamar en nuestro país. Eso lo llamamos en Colombia la administración. Exactamente, eso es alrededor de $1,700 dólares al mes. Y básicamente lo que incluye es las amenidades del edificio y la parte de la seguridad. Sí, como la piscina, si tienes gimnasio, gimnasio. Piscina, gimnasio. Algo que vale la pena aclarar para que todos se entiendan en el video es que es porque el tamaño del apartamento es más grande. Entre más grande, más cuesta la administración. Porque el de una habitación que vale $400,000 debe pagar por ahí $600,000, $700,000. Sí, correcto, mucho menos porque va atado tal cual al metraje de la propiedad. Es un número que va con el metraje. Listo, ahí tenemos $1,700. $1,700. Luego tienes aproximadamente unos $20,000 dólares al año de impuestos sobre la propiedad. Todos los años el condado de Miami-Dade, en este caso, revalúa el valor de las propiedades y le da un valor catastral a ese inmueble y sobre ese valor es que se pagan los impuestos. $3,400, ahí dos cositas. Exactamente. Y tenemos, bueno, los seguros de la propiedad que si compras en efectivo no son obligatorios tener un seguro porque ya el condominio sí te incluye lo que es el seguro de estructura. Porque lo compartes con los otros vecinos. Ahora, el seguro interno que te cubriría tus cosas y lo que tienes pegado a la pared es opcional para el caso de comprar sin financiamiento. Si lo quieres colocar, podría estar alrededor de unos $400,000, $500 dólares al mes. Todo dependiendo de las coberturas que le vayas a colocar. Si tú tienes muebles de $150,000 dólares en tu apartamento, yo creo que vale la pena un incendio o algo, ahí hay una protección. Así que estamos hablando de casi unos $3,700 dólares mensuales sin hipoteca y con hipoteca poniendo un down payment de qué porcentaje entonces. Para este apartamento, para vivirlo, lo ideal sería una inicial de por lo menos el 20%. Ya como inversión ya podría ser alrededor de 50%, 40-50% la inicial. Vamos a poner que es para vivir. Sería como $190,000 dólares de inicial dando el 20%. Quedaría aproximadamente como unos $5,600 dólares el pago mensual. Es importante que esto es con fines educativos porque obviamente influye en muchos términos en cuanto a la tasa de interés, la precalificación de la persona. Pero en términos informativos, como unos $5,600 dólares al mes aproximadamente. Este fue, amigos míos, el primer apartamento. Vamos a ver otro de $4,000,000 de dólares para ver cómo se nos incrementan los precios y qué estilo de vida podríamos tener ahí. Y otro de $16,000,000 de dólares. Esto yo lo hago por curiosidad y como dice nuestra invitada al día de hoy, con fines educativos. Porque a mí sí me da realmente mucha curiosidad saber cómo luce un apartamento de $16,000,000 de dólares. ¿Qué tipo de personas logran vivir ahí? ¿Quién hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para poder vivir en un apartamento de esos? ¿Y cuáles serían los gastos asociados con semejante propiedad? Pero también para muchas personas que tal vez están interesadas en invertir en la Florida, invertir en Miami, para tenerse a una inversión en dólares por fuera de nuestros países o porque viven aquí y les interesa. Estas son propiedades de lujo, lo que estamos viendo aquí. Pero hay opciones para todo el mundo. No crean que Miami es lo único que hay y que toca tener un millón de dólares en la cuenta para poder vivir aquí. No, señor. Hay opciones para todos los presupuestos y para todas las personas. Entonces quedamos para la de $4,000,000, ¿no? Vámonos, vámonos. Así es, Juan. Vamos a ver. Como les dije anteriormente, estos son apartamentos de lujo, por curiosidad, para ver cómo es la vida de los multimillonarios en ciudades como Miami. Pero si usted está interesado en hacer una inversión en este país, la ciudad ofrece muchas posibilidades para aquellos que buscan una inversión en dólares en un mercado tan atractivo como los bienes raíces. Para esta y mucha más información sobre el tema, les dejo en la descripción de este video un link en donde podemos ayudarle a encontrar la mejor opción para su inversión con mi equipo de profesionales de confianza en la ciudad de Miami. Esto es el ascensor que nos lleva directamente al acceso al apartamento número 2, un inmueble de $4,000,000, $3,900,000. Y aquí este pasillo, ya este pasillo es suyo. O sea, si usted vive aquí, esto ya es del apartamento. Estos espejos, esta decoración, este perro que no muerde, vea, amaestrado. Y este apartamento está excepcionalmente maravilloso, hermoso, lo tienen que ver. Golpeamos la puerta. Hola Juan, bienvenido. Una vez más aquí, en este apartamentazo. De verdad que esto es un espectáculo, poder disfrutar de lo mejor de los dos mundos. Tenemos al este, Sunny Owls Beach, y al oeste tenemos también vistas, Juan. Esto es un espectáculo. Créele, porque si uno puede abrir el balcón de allá y el balcón de aquí, la brisa entraría al apartamento y se va por allá. Este apartamento tiene tres habitaciones, cuatro baños y medio, más un cuarto de servicio. Es una isla virgen y es la última isla virgen de la Florida donde se construyó. Este edificio es del 2018. Te presento la vista tan espectacular que puedes tener en esta terraza de tres pies de profundidad. Y esto de allá, el que sabe, sabe, ¿no? Esa torre. Esa es la de Lionel Messi, ¿no? Él tiene un apartamento, ese es el Porsche Design. Ese es Porsche, él tiene un apartamento ahí de inversión. De hecho, en un ratito también vamos a ir al otro lado en Sunny Owls para mostrarte también otro departamento que lo podemos ver desde aquí. Ah, sí, son estas dos de aquí. De hecho, las que tienen el techo doradito, esta de aquí y esta de aquí. Ese es el postre. En unos minutos vamos para allá. Porque ahí vamos a ver un apartamento de 16 millones de dólares. Este es de 4 millones de dólares que vamos a verlo también, pero el de allá lo vamos a dejar para el final. Bueno, entonces desde el balcón vamos al interior de la casa. Esta propiedad viene ya con los muebles. Las artes no están incluidas en el precio, pero ya viene totalmente amoblado. Todo lo que es la cocina espectacular, estilo italiana, con los equipos alemanes. Y del otro lado podemos ver la parte oeste de la ciudad. Así que bueno, tienes el amanecer y el atardecer desde este apartamento súper lujoso. Te muestro, estamos en aventura. Esto es Queensland Island. Esto era una isla virgen y se empezó a desarrollar, se construyó el puente. Es súper privado, súper tranquilo y es para las personas que quieren la tranquilidad de estar cerca de la playa, cerca de la ciudad, pero en su propio oasis. Sí me di cuenta al entrar aquí porque son dos puentes que conectan esta isla. Ahí están los balcones más o menos para que nos demos cuenta cómo lo usa este edificio por fuera. Y el que entra aquí es porque tiene algo que ver aquí, ¿no? Esto no es una autopista, no hay calle. Es porque o vive o visita a alguien que vive aquí. Es totalmente privado y eso es lo bonito de este edificio porque es totalmente exclusivo. Son nada más dos torres en total de 16 pisos cada una. Son muy pocas unidades realmente las personas que están viviendo en esta isla. Y me di cuenta que entrando en esta isla hay mini puertos donde la gente también tiene casa, no solo apartamentos, si tienen ahí su barquito directo de la casa para el barco, como el señor que está allá seguramente en este yatecito. Continuemos porque esto está muy chévere, lo de la brisa que uno tenga aquí, terraza y terraza allá está alucinante. Aquí tenemos los cuartos auxiliares de este lado. Que parecen habitaciones principales. Sí, de cualquier otro apartamento. Claro. Cada una viene con su propio closet, su propio baño. Entonces, y con las vistas. Lo lindo es que de cada rincón de este apartamento tienes una vista espectacular. Todas las habitaciones. Sí, la otra y luego dejamos la principal de última. No, esto es una cosa muy loca. Mira, esto es que esto yo creo que no hay que ni decir nada. No, habla por sí solo, ¿no? Habla solo. Realmente para las personas que viven acá es poder disfrutar de un estilo de vida que solamente te da este tipo de propiedades. Son historias muy bonitas, ¿no? Porque vemos cómo llegamos a tener esto, ¿no? Y es muy, muy inspirador de que estamos en una ciudad, Juan, que te permite hacer grandes cosas, ¿no? Si vemos la historia de, por ejemplo, de un constructor que llegó a Miami desde Cuba sin dinero. O sea, como menos de 600 dólares. Llegó a estudiar con becas porque no tenía para estudiar. Empezó a trabajar en la construcción. Y hoy en día en Miami queda un patrimonio de más de 1.6 billones de dólares. Y bueno, lo mejor. La habitación principal. De la habitación principal. Claro. Muchísimo más grande, ¿no? Es espectacularmente grande. Además que, bueno, tiene el clóset de ensueño también. Todo esto es el clóset con el baño. Este podría ser un apartamento en Manhattan. Solo el baño con el clóset. Totalmente. Y esta luz verde, ¿qué será? La mía. Nuestro amigo el toilet. Ah, es un toilet de alta... Inteligente. Uy, Dios, Tony, en Japón. Japón siente envidia en este momento. Tiene dos duchas, chévere. A las parejas que se bañan juntas, no tienen que estar peleando. No hay que pelear por el agua. Realmente puede salvar a matrimonios. Eso puede salvar un matrimonio. Este clóset está increíble. Detalles finos en todas partes. Las luces le ven en los espejos. Y la gente que vive aquí lo tiene bien decorado. No solo usan esto para guardar toallas y eso, sino que tienen también sus cositas chéveres. Muy bien decoradito. Muy bello. Tiene luces encima del techo. No solo estas, sino las que rodean además la lámpara. Esta propiedad tiene unos impuestos sobre alrededor de 50 mil dólares al año y también un pago de expensas de mantenimiento sobre los 6 mil 500 dólares aproximadamente. Si yo lo quiero comprar con financiamiento, por medio de una hipoteca, ¿cuánto me tocaría poner de porcentaje? Generalmente la mayoría de los bancos te van a pedir por lo menos el 40 o el 50%. Estamos hablando de 2 millones de dólares de inicial. Si vamos a financiar 2 millones de dólares, el pago de principal interés sería alrededor de 14 mil dólares. Luego tiene otro componente de pago mensual que son los impuestos y los seguros. Y los impuestos y los seguros varían. Entonces, bueno, si yo lo compro con el 50%, ¿cuánto sería el pago mensual? Porque yo sé que aquí el condominio son como 6 mil 500 dólares, más los impuestos que son 50 mil al año. Estamos hablando de alrededor de unos 27 mil dólares con financiamiento de pago mensual y alrededor de unos 12 mil 500 aproximadamente sin financiamiento si lo compras de contado. Si lo compras y 4 millones se los mando por cel del banco al banco. ¿Quién es la persona, por ejemplo, que se puede permitir vivir en un apartamento de esos? ¿Cuál es el secreto, la fórmula? ¿Quién es? ¿Un artista famoso, el cantante de Coldplay? Tenemos muchos empresarios, dueños de negocios exitosos, tanto aquí en Estados Unidos como de Latinoamérica. Adicionalmente, deportistas de alto rendimiento, artistas, todo lo que es la zona de aventura y muchísimo más en Soniaz. Está llena de artistas, ¿no? Pero bueno, digamos que yo no... Porque yo sé que el que vamos a ver de postre en ese mismo edificio corren los rumores de que ahí compró apartamento LeBron James, es el jugador de la NBA, el mejor de todos de la historia, pues. Pero entonces, para las personas que están viendo este video, que no somos ni artistas, ni pintores famosos, ni cantantes, ni nada, ni deportistas de la NBA, ¿quién más como que uno, como un modelo a seguir un poco más aterrizado, de alguien que pueda vivir aquí un empresario de qué o...? Mira, en Miami últimamente está mucho el tema de tecnología y también en la parte de finanzas. Entonces, vemos grandes empresas aquí mudándose a Miami de hedge funds, que son fondos de inversiones alternativas, private equity, que es levantamiento de capital privado. Pero con eso también se mudan los empleados, los ejecutivos, que van también comprando otro tipo de propiedades, ¿no? O como lo que dijimos, empezar con un apartamento del tamaño de ese closet, de 200 mil, y empezar a mover bien las fichas para después meterle al de 250, al de 300, invertir, comprar, vender y hacer jugadas de ese estilo, que es como un juego de monopolio, en bienes raíces que al final termina en resultados como estos, ¿no? Vamos entonces a ver el apartamento de 16 millones de dólares por esta misma puerta. Acompañadme. Por temas de seguridad con los habitantes de este edificio, pues no puedo grabar el interior del edificio ni los accesos a los apartamentos, pero sí les puedo decir que estos dos ascensores nos llevan directamente al apartamento que les voy a mostrar. O sea, usted sale del ascensor y ya está directamente en la puerta. No hay otra puerta, es la única puerta. Esto hace parte de su apartamento. Por aquí es la entrada del servicio, por aquí son las escaleras y esta es la entrada ya al apartamento como tal. 16 millones de dólares. En el que es actualmente hoy, en el 2024, el edificio más lujoso de toda la Florida. ¿Están preparados? Porque esto es una locura. Hola Juan. Bueno. Adelante. Te doy la bienvenida al apartamento más espectacular que vamos a visitar el día de hoy. Simplemente te va a dejar sin aliento. La vista, qué espectacular poder llegar acá. Este apartamento, cada rincón está meticulosamente pensado y diseñado para darte lujo, confort y realmente, bueno, te deja sin alientos. Increíble. Aquí ya vemos, pues, sala comedor, como diríamos en los apartamentos convencionales. Sala comedor porque este no es un apartamento convencional. No, no. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, este apartamento viene totalmente amoblado. Básicamente, en los muebles estamos hablando que hay 1.5 millones de dólares nada más en mobiliario. Espera, yo quiero entender eso bien. Este sofá, todo lo que hay aquí, las lámparas, televisores, la mesa, todo con lo que amoblaron este apartamento, camas, todo, todo vale 1.5 millones. 1.5 millones de dólares. El diseñador de esta unidad no escatimó en poner realmente lo mejor del mercado. Bueno, ¿y por qué son tan caros estos muebles? Yo tengo entendido que el diseñador es un personaje reconocido. El diseñador de esta unidad es Missoni en la gran mayoría de las piezas y es un apartamento también bastante grande. Estamos hablando de 5.500 pies cuadrados. Y el edificio donde estamos, State of the Aucalina, es un edificio que este año nada más ha sido premiado con 5 premios. Entre los más importantes, número 1, Hotel Resort y Frente a la Playa de todos los Estados Unidos. La decoración como tal del edificio, de sus amenidades, del lobby, es por el diseñador de Fendi y de Chanel. Fue el último proyecto que diseñó. ¿Eso qué quiere decir? Que en este edificio hay torres de residenciales y torres que funcionan como un resorto incluido. Correcto. Estamos ahorita en la torre sur de State of the Aucalina y esta torre es netamente residencial. Entonces continuamos el tour por acá. Bueno, tú mandas el tour. ¿Para dónde te sigo? Que este apartamento es un laberinto. Vamos a aprovechar la vista, que es impactante. Estamos hablando de una terraza, Juan, donde puedes invitar a 30 amigos. Es una terraza súper amplia. Inclusive estos muebles de terraza, todo la persona que compra este inmueble, le dan la llave y trae su ropita y ya está. Exactamente. La vista de aquí se ve brutal, ¿no? O sea, es playa, playa. Por ejemplo, vea, ahí se ve un poquito por encima. No podemos mostrar muy bien porque es la vida privada de la gente, ¿no? Pero esas piscinas de aquí, todo este complejo, eso hace parte del edificio y usted sale y derecho tiene acceso a la playa de una. El edificio lo tiene todo, tanto para adultos como para niños. Pueden disfrutar de cine, de simuladores. Es una cosa de verdad que no hay necesidad de salir aquí. Es la vida estilo resort, pero desde la comodidad de un apartamento residencial. O sea que más o menos el 35% de los billonarios de Miami viven en este edificio o tienen apartamento aquí. Así es. Y uno se puede encontrar en el ascensor a lo que para mí es personalmente el mejor basquetbolista de la historia de la humanidad. Bienvenido a el cuarto principal. No, pues este cuarto principal es más grande que mi apartamento. Tienes la vista que nada más con despertar, con el mar y la salida del sol. Aquí hay un televisor mecánico, allá hay una sala también con televisor, aquí hay otra salita de estar, hay acceso directo a la misma terraza donde estábamos. O sea que los muebles, aquí la cama también y todo esto es de diseñador. Y desde aquí pues la vista habla sola, ¿no? No hay nada que decir. Esta es la vista desde la habitación principal, está gigante. Los 5.500 pies cuadrados. ¿Cuántos pies cuadrados tendrá esta habitación? Así a ojo siempre yo creo que unos 600. Esta habitación tienes todo. Tienes tu propio bar, tu máquina de hacer café, ni siquiera tienes que levantarte e ir a la cocina, no tienes que salir de tu habitación. Si uno se quiere quedar encerrado todo el día en la habitación, ahí tiene hasta mini cocina y mini bar. Lo puedes hacer. El baño está dividido, ¿ok? Tenemos el baño Split, algo muy interesante y lo lujoso de este estado de Alcalina es que tenemos Onyx en los baños principales. Básicamente ningún otro proyecto tiene la calidad de acabados que tiene acá. Podemos caminar. Esta ducha es un espectáculo para poder disfrutar del mar, bueno, mientras te bañas. Y lo que veo es que conecta los baños con este sauna en la mitad. Correcto. O sea, ¿esto es un sauna o un turco? Debe ser como yo creo que un turco. Un turco, sí. Un lugar de húmedo. Y aquí uno entra y conecta con otro baño, la extensión del mismo, ¿no? Algo que parece muy curioso es que uno puede aquí estar sentado haciendo de lo suyo. Y desde aquí ve a su pareja también sentada allá haciendo de lo suyo. Una idea muy romántica, muy matrimonial. Ven conmigo para el closet soñado de todas las mujeres. Ah, sí, no me imagino que esto es el sueño. Esto es un sueño, esto es una belleza. Bueno, después de la vista, la habitación, para una mujer esta es la parte favorita. Poder tener todo el espacio necesario para nuestras carteras, zapatos, ropa. Ah, sí, porque a mí todo me cabe en este cajón. Todas mis pertenencias de vestimenta me caben en estos dos. Calzoncillos y medias, camisetas aquí, pantalonetas y todo mezclado y listo. El resto se lo dejo a ella que agarre y se vuelva loca. Nos vamos a ir al otro lado del apartamento. Bueno, aquí tenemos también una habitación con salida a la terraza. Sí, esta es una habitación que puede ser como de huéspedes, de invitados especiales. Y tienes tu propio closet y su propio baño también. Claro. Este apartamento lo curioso es que tiene cuatro habitaciones, me dices, ¿no? Cuatro habitaciones, pero tiene seis baños más el baño de visita. O sea, este de aquí es uno de ellos. Correcto. Tiene más baños que habitaciones. Tiene más baños que habitaciones, así es. Increíble. Y bueno, muchachos, aquí sí toca con brújula porque el norte es para allá, el sur es para allá, porque aquí uno se pierde. Aquí tenemos lo que es el baño de servicio y el área donde tenemos la lavadora, secadora. Ah, claro, y esa puerta es la que lleva directo al... Ya al pasillo del edificio. Sí, al ascensor. Y aquí tiene esta con baño también, la lavadora y la secadora. Y de este lado tenemos dos habitaciones totalmente apartadas, cada una con su baño y sus clósetes para poder tener el área donde tienes a tus hijos. Claro, esta tiene su buen salón de juegos. Esta es una habitación perfecta para los niños. Sí. Y la persona que compra, entonces yo imagino, me imagino que puede personalizar como quiera, ¿no? Porque como viene amoblado, no creo que lo obliguen a que venga con el futbolito. Uno puede decir, no, yo quiero que más bien venga con esto, con esto y con esto. Sí, pueden personalizar y sacar algunas cosas. Y aquí está una de las partes favoritas del apartamento, Juan, porque realmente aquí es donde pasa la magia, ¿no? Y donde muchas veces la familia se reúne, mientras disfrutan, mientras comes, tienes el desayunador, tu family room también. Así que esta es una de las partes favoritas de este apartamento. Y esta cocina, bueno, con los mejores acabados, estilo chef, es realmente el corazón. Nosotros, los latinoamericanos, yo no sé si es en el mundo entero, pero la mejor visita siempre se hace en la cocina. Con la tía y con la abuela, aquí tomando cafecito, chocolate con queso, los colombianos. Y tiene otra mesa aquí. Esta es la mesa para el fe. Esta es ahí para sentarse a tomarse su cafecito tranquilo, char chisme venteado. Y tiene aquí una otra salita diferente, ¿no? Esta es como ya una sala más... Esta es como un family room. Un family room, exacto. Lo que se llama acá family room. Y está siempre unido con la cocina porque realmente es el corazón de la casa. Es donde pasa todo, ¿no? Mientras uno está sirviendo, están comiendo, están picando, están viendo televisión, estás tomando un café o ya en las 10 en la tarde, estás tomando una margarita con esta vista. Realmente la magia pasas acá. Brutal. Tenemos de este lado, todavía no se ha acabado. Tenemos... Por supuesto. De este lado, otra terraza ya con vista al oeste. Ah, claro, porque no todo es vista al mar. Entonces aquí tienes como la parte para hacer la parrilla. Y tienes también acá un mini jacuzzi para poder disfrutar. Ah, míralo. Sí, ahí está el jacuzzi. Y esa es la entrada de la tercera habitación que vivimos. Exacto. Aquí tienes el baño. Entonces es súper interesante porque si tienes visitas en la terraza, llegas directo al baño y no necesitan entrar a tu apartamento ni nada. Aquí ya puedes directar. No, esto está súper chévere para, como tú dices, en la noche. Jacuzzi aquí, la ciudad allá de frente, las luces. Downtown Miami, me imagino que queda para allá. Queda al sur. Bien para allá. Y este barrio, ¿cómo es que se llama? Estamos en la zona de Sonia House. Realmente es una de las zonas más exclusivas de todo Miami. Tenemos muchos edificios de marca, de nombre. Si estas marcas que tienen todos los millones del mundo y hacen sus estudios de mercado y ponen sus hojas aquí en Miami para construir, imagínate lo que podemos hacer tú y yo los inversionistas. También invirtiendo en Miami, donde no solamente tenemos, sí, estos espectaculares apartamentos, es muy amplio lo que se puede hacer en Miami. No están comprando un edificio, no están comprando un apartamento, están comprando realmente un proyecto y ese proyecto se llama Miami. Y justo allá está el edificio que vimos de segundas, ¿no? El de cuatro millones está allá en esa islita para que vean la posición geográfica. Vivir en un edificio como estos trae sus extra, ¿no? Como, por ejemplo, su propia bolera para que venga usted aquí a echarse unas buenas chuzas. Salón de juegos para los niños, donde tiene futbolito, donde tiene hockey de mesa, pero también tiene su propia pista de patinaje sobre hielo. No solo eso, tiene su propio teatro donde usted puede venir al cine a ver películas, las que quiera, solo con tomar el ascensor hasta este lugar. Y tiene otros atractivos de entretenimiento para personas que tengan hijos, no tengan hijos, familias, solteros, lo que sea. Sus hijos pueden jugar bolos con los hijos de LeBron James si fuera el caso que viviera en el mismo edificio. Y así sucesivamente, ¿no? Una locura. Pero ¿cuánto cuesta entonces el mantenimiento, lo que llamamos la administración o el condo fee? Un apartamento de estos que vale 16 millones de dólares paga alrededor de 10 mil dólares mensuales solo en mantenimiento. Y paga 270 mil dólares al año en impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si usted no tiene hipoteca, para solo mantener lo básico de ese apartamento son 38 mil, 40 mil dólares mensuales. Y un dato curioso es que la mayoría de personas que compran este tipo de inmuebles nunca usan hipoteca. Compran en efectivo. Y muchos de ellos, si no la gran mayoría, son inversionistas. Que compran de una vez 4 o 5 apartamentos y con el tiempo los revenden, ganan platica de aquí, ganan platica de allá. Y van comprando fincas, redes y inmuebles por todo Miami, por toda la Florida, para agrandar el capital. Es un juego de monopolio inmobiliario que el que lo logra entender se puede llenar los bolsillos de dinero. Igual es que usted compra un apartamento de 16 millones de dólares. Tiene los 40 mil mensuales para mantenerlo. Solo donde vivir. Ahora la comida, los viajes, los lujos, los carros, la ropa y todo. Tiene que tener libres por lo menos unos 100 mil, 150 mil mensuales libres para poder mantener este estilo de vida. Hay gente con mucho dinero allá afuera muchachos. Querida, pues muchas gracias por este tour. Gracias por tu tiempo, por mostrarnos estas propiedades. A mí que me gusta tanto este tema inmobiliario, me da tanta curiosidad. Hoy esa ha sido la curiosidad entrando seguramente al edificio. Más lujoso que haya entrado en mi vida. Yo no puedo creer este tipo de apartamentos. Yo no puedo creer esta ciudad. Y gracias a ti por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, me encantó. Aquí les dejo las redes para que también estén pendientes de las publicaciones inmobiliarias. Y en la descripción de este video, el link que les mencioné anteriormente. Por ahora, desde Miami. Chao, Lín.